Bueno, continuamos exactamente 10 horas 36 minutos, como lo habíamos dicho, estamos en contacto con Alberto Rivero desde España. Alberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, buenas tardes para nosotros. Ah, ya es buenas tardes, sí, sí, es cierto. Bien, bien, acabo de llegar. Te molesto un rato porque, a ver, realmente tenemos mucha distinta información acá en la Argentina con respecto a España, algunos canales marcan de que se agravó mucho más la situación, otros dicen que no, que se está aflojando, bueno, hay distintas versiones, por eso lo mejor que uno plantea es, bueno, hablar con vos y que nos des tu imagen desde allá. Bueno, la situación está mejorando, ¿vale? Aunque te hayan llegado noticias entre paréntesis y malas y malas. Llevamos cuatro o cinco días bajando todos los registros. No por eso dejan de ser alarmantes, ¿no? Hay más de 31.000 casos hospitalizados, de los cuales unos 5.000 están en la UCI, la capacidad de los hospitales está sobre el 45%, la situación no es buena, ¿vale? Pero está bajando. Ayer domingo día 7 se terminaba el confinamiento que llevábamos hace unos 15 días y tal es así que a partir de hoy lunes se ha dado una cierta flexibilidad al tema de que, por ejemplo, la parte perimetral se ha cancelado en cuanto a municipio y se ha pasado a comarcal, ¿vale? Aquí también, aparte de lo que es un municipio y otro, la distribución geográfica se hace a través de comarcas, ¿vale? Entonces, se ha aliviado un poco en que la gente pueda salir al municipio colindante, ¿no? Digamos, al que tenga más próximo, cosa que antes no se podía hacer si no era precisamente a través de temas laborables o que tuvieras una carta de la empresa o por un tema de fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, ir a buscar a mis hijos que los tengo a 100 kilómetros, yo justificando de que son mis hijos y que tengo un convenio regulador que me permite tenerlos cada 15 días, pues, me lo dejan hacer, ¿vale? Eso quiere decir que, bueno, que se está, todas las restricciones que se hicieron y todo el proceso que hubo después de la fiesta en cuanto a que se sabía que iba a venir esa ola, bueno, está mermando, está mermando, ¿vale? También ahora se incide mucho en el tema de la vacuna, yo creo que han vacunado a 2 millones de personas, va lento, aquí en España hay 58 millones de habitantes, es mínimo lo que se lleva, pero bueno, es lo que hay, la suministración es así, a pesar de que está la vacuna de Pfeiffer, la de Modena, ahora parece ser de que Europa va a abrir las puertas a la rusa, a la Sputnik V, porque lleva, tiene un 92% de efectividad y parece ser de que hay tratos entre Alemania y Rusia de llegar a un acuerdo y fabricarla aquí en Europa, bueno, se está viendo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que detrás de todo esto hay un fondo económico, a ver quién vende más, quién es la mejor, quién es la que la vende menos, cuántas dosis se necesitan, así que, bueno, hay unas 500.000 personas que han recibido ya la segunda dosis. ¿Dar últimos datos más o menos que te puedo dar? Vos, este, a ver, este, se empezó como se empieza en todos los países por el tema de los empleados de salud, primero de todo, o cómo es el cronograma que van a hacer ahí en España. También se está tratando, también se está tratando el tema de ahora, de ver cómo reacciona en mayores de 80 años, también hay estamentos que se están reivindicando, que lógicamente cada uno busca su conveniencia y expone ante el gobierno cuáles son los organismos que primero se tienen que vacunar antes de llegar a un caso como yo, ¿no? Aunque tenga 63 años y que a lo mejor por edad, pero yo creo que es más conveniente de que se vacunen la gente que está expuesta al público, ¿no? En todos los estamentos, no solo los sanitarios, sino que ahora ya se están reivindicando varios sectores que piden que tengan prioridad en la vacunación. Y vos me decís que se está vacunando muy lentamente porque no llega la vacuna, es decir, no es un problema de... porque no llega la vacuna se estaría vacunando lentamente o porque a lo mejor es lenta la vacunación, porque es complicada, porque, bueno, tenemos entendido que es mucha temperatura la que tiene que tener la Pfizer, es una temperatura muy alta, es decir, que hay que... Sí, sí, sí. No, bueno, yo creo que los temas logísticos se están subsanando en ese sentido. Yo creo que va también de dónde llega, ¿no? Por eso creo que el acuerdo que pueda llegar a Alemania, que es la cabeza visible de Europa con Rusia y viendo que la Sputnik V es efectiva y es buena, lógicamente no es lo mismo traer la vacuna de Rusia que traer la de Estados Unidos. Claro. Sí, 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 sí. Totalmente. La logística cambia mucho, ¿vale? Entonces, quizás ese acercamiento entre lo que es un país no europeo y lejano, aunque cercano geográficamente, hablo de lejano por ser Rusia, ¿no? Pero cercano porque está pegado a Europa. O sea, en cuatro horas tenés la vacuna en Alemania, menos. Claro. Yo he hecho el trayecto de Rusia y en dos minutos sales de Rusia, entras en Bielorrusia, Polonia, Alemania. O sea, que en cuatro o cinco horas, normales, en coche, sales de Rusia y estás en Europa. O sea, que ese no sería el problema. El problema es encontrar la efectividad, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos de personas mayores y esto, está siendo tratado los efectos que hay después, ¿no? Porque hay mucha gente que después de haber tenido la infección y todo esto, siguen con muchos problemas de dolores toráxicos, ¿sabes? Entonces, hay que ver... Bueno, medicinalmente no llego hasta tanto, pero es más o menos un poco lo que escucho y lo que puedo recabar de las informaciones es que suelo... no me suelo obviar sobre una sola información, ¿no? Porque a veces cada uno lanza lo que quiere. Sí, sí. Lo que se ha notado también aquí en la Argentina, tener razón en el sentido de que ha dejado secuelas, no era, como decían antes, que se contagien todo y se termina el virus. Es decir, al contrario, el contagiado tiene grandes problemas de mucho tipo. Acá han comentado algunos, por ejemplo, que lo han tenido y después han ido a jugar al tenis o al fútbol y a los 10 minutos no tienen más aire. Es decir, han dejado secuelas. No, deja... Fíjate que hay una cosa significativa que leí el otro día, ¿vale? Que cómo será el tema este de lo del COVID, que las enfermedades, la enfermedad oncológica cancerígena ha bajado un 20% desde que está el COVID. O sea, las previsiones que había en España aquí al 2025 ya han bajado en 1.800 personas. De la previsión que ellos tenían en el avance, que nosotros le damos importancia al COVID, pero hay otras enfermedades que la gente se muere. Sí, 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 por supuesto. Y en el tema oncológico, a raíz del COVID, ha bajado. O sea que, no sé, me da que pensar que está enfermo de COVID, no sé, no está a expenso de tener un tumor cancerígeno. Ha bajado en un 20%. Y las previsiones en España que habían hecho los hospitales oncológicos, que aquí en Cataluña hay uno importante, aparte del principal en Madrid, por supuesto, tenían una previsión hecha en 2025 de cuántos enfermos podrían tener, va a ser sus estadísticas, pues ya ha disminuido en 1.800 personas. Mirá vos, bueno. Entonces puede ser que no hay mal que por bien no venga, dijo uno. Se curan unas cosas y se aparecen otras. Bueno, aunque está pronosticado, te digo, por algunos científicos que la próxima pandemia que haya va a ser mucho más terrible. No sé. No sé si pandemia de otro tipo o otra cosa. No a lo mejor el COVID-19, porque hemos tenido pandemias que fueron sucediendo y según este pronóstico de estos especialistas, dicen que cada vez las pandemias terminan siendo cada vez más fuertes para la sociedad, para todo el mundo. Así que, bueno, calculan que la próxima que venga, porque dentro de 10 años, dentro de 15, sea más grave todavía que esta de COVID-19, que realmente nos revolucionó a todo el mundo, es decir, porque le cambió la vida a todo el mundo, es decir, sin lugar a dudas. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, en muchas facetas y hábitos y costumbres, esto ha cambiado. Y si no cambias, pues suena a fin, ¿no? Esto, porque yo mismo en mi profesión me he tenido que reciclar en los temas del fútbol, pero totalmente, readaptar a un estilo de trabajo diferente, porque esto no hay quien lo pueda soportar. Bueno, y hablando de fútbol, ya que estamos, que te tenemos, aprovechamos, ¿cómo sigue todo el tema del fútbol? Bueno, aquí el tema está un poco... No hay mucho... ¿Cómo te podría decir? Enfrentamiento que la prensa trata de buscar en este sentido. El Barcelona está inmerso en una precandidatura a la presidencia del club, en la cual hay tres candidatos, ¿vale? Dos no hablan para nada del caso de Leo y el otro, que ya lo tuvo como presidente del club y que ha tenido relación con Leo, ha hecho algún que otro amague con respecto a un acercamiento a Leo, pero la situación institucional entre el club y Leo no está en un mejor momento y no creo que llegue a buen fin. Por un motivo principal y razonable, de que seguramente habrá llegado noticias de que se ha filtrado el contrato de Leo a la prensa a través de un periódico local y, bueno, son cifras astronómicas, ¿vale? Es lo que le sale al club Leo, ¿no? Evidentemente, a raíz de eso, pues salen defensores, salen otras situaciones en la cual dicen que sí, que el jugador gana ese dinero, pero lo que el club no ha filtrado es lo que gana con el jugador, ¿vale? Y ahí las cosas se equiparan y entonces dicen, bueno, chicos, no es lo mismo ir a jugar a Estados Unidos con Messi, ¿vale? Que el club cobra XXX a ir a Estados Unidos a jugar sin Messi, que el club cobra menos XXX, ¿vale? Eso hace que al final de año el club tenga unos ingresos astronómicos también, ¿vale? Esto va a la par. Evidentemente que el jugador gana más de lo que el club gana por tener al jugador, sí, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el que lleva 650 goles en el club es el jugador y no los mete al club, a los jugadores, ¿vale? Ayer mismo, te doy un ejemplo, el Barcelona jugó ayer, partido que era el último partido de la fecha pasada, que se jugó el lunes, porque hay uno que se juega el lunes por el tema de televisión y de sponsorización y eso, y fue el segundo partido que Koeman deja a Leo en el banquillo. Bueno, minuto creo que 54, entra Leo en el campo, el Barcelona perdiendo 1 a 0 y con pocas posibilidades de que el club remonte el partido. A los dos minutos ya empató el partido. En el minuto 56 me echó el gol del 1 a 1. Y las asistencias del último gol, el segundo fue en contra, se puso el Barcelona 1 a 2, después el último gol en el minuto 87, fue jugada de él, se la dejó en bandeja a Trincao y gol del Barcelona y ganó 3 a 2 en el minuto 87. O sea que... Sí, sí, una cosa es Barcelona con el Leo Messi y otra cosa sin el Leo Messi. Es muy sencillo. Correcto. A partir de ahí, a partir de ahí, Leo no se va a pronunciar hasta un poco antes de que termine la temporada. ¿Vale? Porque ahora sí que él tiene la sartén por el maíz. Claro. Porque él ahora termina el contrato el 21 de junio, el 31 de junio, 30 de junio creo, sí, 30 de junio tiene 30, 30 de junio, a partir de hace un mes y medio, él puede negociar con quien quiera. Y como el entorno de Leo en ese sentido es bastante aceptable, porque no es de andar filtrando, ni que hoy, que ni acá, ni que todo lo demás, sí que evidentemente hay periodistas que llegan a todos lados, ¿vale? Porque a veces con dinero o con influencias llegas a ciertas información, pero lógicamente nunca están contrastadas por parte del entorno que sí que tú puedes lanzar una información, sí, mira, pues el padre de Leo Messi se ha reunido con el Manchester City o se ha reunido con el PSG, que son los dos equipos que teóricamente son los dos equipos, y esto te lo puedo asegurar, ¿vale? Son los dos equipos que se pueden llevar a Leo a jugar la temporada que viene, porque dependen directamente de las raíces de países económicamente poderosos. El Manchester City depende de Abu Dhabi, depende del jeque de Abu Dhabi, ¿vale? Y en la cual ahí ponerle 100 millones por año, el doble de lo que gana ahora, en cinco años, 500 millones, para ello en estos momentos no es nada. Y la otra parte es Qatar, ¿vale? Que es la vía del PSG francés, ¿vale? Pero los dos van destinados a Emiratos, ¿vale? La única diferencia que hay es que Abu Dhabi, lo que es la gente que está detrás del City, es la que tiene el monopolio del petróleo, ¿no? En Qatar, en Qatar no hay petróleo, pero económicamente es poderosa por todo lo que genera alrededor de lo que es el petróleo. Los otros, no, los otros tienen el pozo, el chorro que sale negro, eso lo tiene en ellos, ¿vale? Entonces, son las dos vías que puede haber en cuanto a que Leo termine, no en Emiratos, pero sí puede terminar en el City un par de años, otro par de años pues ir al City de Nueva York y terminar el último año en Abu Dhabi ya con 37, 38 años, ahora tiene 33, si hace un contacto de 5 años pues tiene 38 años. Y la vía, y la otra vía es la vía de Qatar, la liga es una liga más 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 floja, ¿vale? Porque la liga francesa puede estar entre la cuarta, de Europa, o sea, la española, la inglesa, alemana, francesa, italiana, cuarta, quinta, ¿vale? Pero con un equipo como el PSG con mucho poder económico porque está Qatar detrás. Y la parte más dulce que tiene la de Qatar es el Mundial del 2022 que se hace que se hace Entonces, ahí Leo podría ser la imagen del Mundial, le iría bien a Argentina porque Argentina llegaría con el estandarte del representante de Qatar aquí. Bueno, sería beneficioso. Y eso a Leo le puede seducir, ¿no? porque hay condicionamientos que Qatar endulza. Tema del Mundial, tema de la mujer de Leo que está inmersa en un tema muy desarrollado a nivel moda. París no es lo mismo que ir a vivir a Manchester City que es una zona industrial que no hay sol durante 340 días del año ahí se va a vivir a París. París tiene todo el amor tiene todo el diseño y bueno Leo bajaría el listón bueno, evidentemente lo ganaría todo porque el PSG lo está ganando todo ahora menos la competición en la Copa Europa pero se reforzaría se reuniría con Neymar se reuniría con Di María está Pochettino que es Rosarino de entrenador ahora que hace un mes y pico que firmó destituyeron al entrenador alemán y ha asumido Pochettino yo creo que Leo tiene más sintonía con Pochettino que con Guardiola bueno Qatar tiene su peso claro bueno para cerrar esto ya definitivo y te agradezco tu impresión ¿se va a algún lado o se queda de Barcelona? para mí se va se va listo te agradezco mucho Alberto primero 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 que no te dije al principio que no te dije te hablé de los presidentes pero no te hablé de la parte económica el Barcelona en estos momentos es una irresponsabilidad total de cualquiera de los tres candidatos renovar a Leo porque el club está no tiene ni para pagarle el autobús a Leo para que vayan están en una situación desastrosa ¿por qué? producto de que cada año el jugador le vale 100 millones brutos gana 50 aquí hay que pagar el doble haciendo y eso te tiene que permitir por lo menos vender un jugador al maraño o recursos para no solo para mantener la estructura de un gran club sino para pagarle a este gran jugador y el Barcelona ha hecho el esfuerzo a lo largo de todos estos años en pagarle a Leo la monstruosidad que ya ahora ha llegado a su fin no puede aguantar algo más perfecto no puede porque no tiene no sabe ahora cómo fichar tiene que andar especulando vendiendo a alguno en 15 millones 20 millones 30 millones porque no tiene otro jugador que valga más porque a lo largo de todos estos años solo con pagarle a Leo se sucede se sustentaba todos los logros que tenía ahora tiene que buscar otra fórmula porque en algún momento Leo se le va a terminar y ya no van a poder salir de ahí aparte a ver Alberto hay que reconocer que eso es lo que menos motiva al Messi a quedarse es decir un nivel futbolístico muy bajo al lado de él que él ve Leo está acostumbrado a jugar con grandes jugadores al lado él sabe eso aparte de lo que puede hacer él aparte de lo que puede haber hecho ayer por ejemplo que él es consciente de que con él puede remontar un partido aquí en la Liga Española contra el Betis pero eso después con la plantilla que tiene con el plantel que tiene no lo puede hacer en una semifinal de la Copa Europa porque él solo no le basta remontar contra un Bayern contra un Real Madrid contra una Juventus no puede él solo totalmente y eso él se ha dado cuenta la Liga la Liga la Liga Española ya no le motiva bueno te agradezco mucho Alberto como siempre gracias por salir y bueno mantenemos en contacto seguramente no viajás a Argentina para nada no viajás para la Argentina para nada de momento de momento no la planificación que pueda tener será otra vez para final de año perfecto si hay si sale algún viaje que no sea final de año será por trabajo que puedo tener alguna posibilidad pero será de a lo mejor cuatro o cinco días normal en Santa Fe perfecto bueno aprovechar el viaje aprovechar el viaje para para llegar para poder estar con ustedes te agradezco bueno bueno listo gracias será hasta cualquier momento chau chau un abrazo un abrazo para vos también bueno así pasaba este bueno Alberto Rivero con toda la información la verdad que no 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 no